El proyecto porcino de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, uno de los proyectos adelantados por la Granja Experimental, es un espacio enmarcado en los ejes de la Academia, la investigación y la extensión, donde los estudiantes de los programas de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente realizan sus prácticas y los porcicultores reciben asesoría. Bueno, es academia, acá vienen los estudiantes, hacen sus respectivas prácticas como colecta de semen, inseminación, atención de parto, corte de cola, castración, toma de frecuencias respiratorias, cardíacas, temperaturas, eso es la parte de la academia, la parte de bioseguridad, la parte de extensión, nosotros damos capacitaciones a todos pequeños o medianos porcicultores de la provincia, también vienen los colegios agropecuarios, el SENA, también nos visitan las universidades como la de Cesar, la de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, y investigación son los trabajos que se hacen acá con los estudiantes, ya bien sea en la parte de alimentación o también en la parte de reproducción. Teniendo en cuenta el tiempo de gestación de los cerdos, 114 días, y su tiempo de lactancia, 28 días, el proceso de reproducción de la especie no se hace por monta natural, sino por la inseminación artificial en el laboratorio luego de la colecta de la esperma de los machos. Lo anterior permite entre dos y tres partos por año. Tenemos el peso al nacimiento de esta línea, porque la línea se llama Supermón 52, viene de Medellín, y es altamente genética, se gana 900 gramos día, bueno, peso al nacimiento, estamos entre 1.3 a 1.4, inclusive en unas que no han parido estamos en 1.7, que es perfecto, y yo diría que es un excelente peso al nacimiento. También tenemos que son buenas madres, buenas productoras de leche, buenos partos, los machos, es de la línea EXM, esa es una condición que nos da más que todo para la carne, y las hembras es más que todo para una línea materna, o sea que es para la cría. La sostenibilidad del proyecto se logra por medio de dos ventas. En primer lugar, se venden los lechones a un precio de 13.000 pesos por kilo, vendidos con las vacunas requeridas para evitar enfermedades. Igualmente, se venden dos dosis de esperma a un precio de 60.000 pesos para los grandes y pequeños productores de la región que aplican esta práctica de reproducción. Nosotros hacemos la venta de los lechones a los 45 días, vacunados contra la peste porcina, vitaminizados y vermifugados, o sea, vermifugados es purga, ya nosotros vendemos con ese paquete. Se nos van todos, no se nos queda, o sea, a los pequeños o medianos persicultores les ha gustado mucho esta línea, inclusive antes de que paren, ya tenemos apartados toda la venta de lechones. El proyecto Porcino actualmente cuenta con modernas instalaciones que brindan a estudiantes y visitantes las medidas de bioseguridad que permiten ejercicios académicos de calidad y óptimas condiciones para la venta de lechones y esperma.